Yo soy quien te quiere, quien más te ha querido Quien dio ochenta vueltas al mundo contigo Yo soy tu otra parte, tu medio latido Tu cuarto creciente, tu nido de amor Si tú no me quieres, allá tú contigo Si no me has querido, peor para vos Yo sigo queriendo donde nos quisimos Donde dibujamos aquel corazón Dibujamos aquel corazón un verano en el río Dibujamos aquel corazón con tu nombre y el mío En invierno quisimos volver y aprendí que la tiza no escribe en el frío Dibujamos aquel corazón y el invierno ha dejado un borrón Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido De momento no voy a gastarme la vida contigo Me queda el reinado de tus sentimientos Así te lo digo y así te lo cuento El medio, el principio y al fin de tus cuentos Se escribe con tinta de mi corazón Si tú no me quieres, allá tú contigo Si vas a olvidarme, peor para vos Saber que querer se le obliga al suicidio No impide que acabes muriendo de amor Dibujamos aquel corazón Dibujamos aquel corazón un verano en el río Dibujamos aquel corazón con tu nombre y el mío En invierno quisimos volver y aprendí que la tinta no escribe en el frío Dibujamos aquel corazón y el invierno ha dejado un borrón Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido De momento no voy a gastarme la vida contigo En invierno quisimos volver y aprendí que la tinta no escribe en el frío Dibujamos aquel corazón y el invierno ha dejado un borrón Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido De momento no voy a gastarme la vida contigo De momento no voy a gastarme la vida contigo De momento no voy a gastarme la vida contigo Gracias.